¿Qué es lo que queríamos mostrarle un avance de obra? Nosotros venimos ya hace un tiempo hablando de la implementación del sistema de monitoreo, del sistema de las cámaras de seguridad y bueno, queríamos ahora que ustedes lo pudieran ver y se lo pudieran mostrar también a los salteños cómo estamos avanzando respecto de lo que es la implementación de posiblemente el sistema tecnológico más importante que va a tener la provincia en materia de infraestructura al servicio de la gente. Como ustedes han podido ver, se trata de un cambio radical en el servicio de seguridad porque contamos ahora con un sistema que al ser de los más importantes a nivel país nos va a permitir dar una respuesta distinta, una respuesta diferenciada. Nos va a permitir también, por supuesto, modificar nuestra estrategia de seguridad, llevar la policía a otros lugares donde ahora nos cuesta un poco llegar. Creemos que es realmente un paso adelante y un antes y un después en el sistema de seguridad en la provincia. ¿Cuántas cámaras y qué sectores avanzan? Bueno, las cámaras todavía no están en este momento definiéndose. Las cámaras que nosotros tenemos en todo el sistema funcionando van a ser 1.100, 1.000 fijas y 100 móviles que se van a poder adaptar a vehículos para ser llevadas a distintos lugares y eso se suma el centro de monitoreo este grande y 10 centros secundarios más. En este momento lo que estamos haciendo es, antes de poner la cámara, que es la parte final del proceso, poner en funcionamiento todo este sistema que ustedes han visto, que es el sostén tecnológico de las futuras cámaras. La inversión en total es de 54 millones de dólares que todavía la provincia va a pagar recién en el momento en el que se haga efectivo el servicio funcionando. Esto es una buena pregunta en el sentido de aclarar que en este momento la provincia no está pagando el servicio porque todavía no está terminado, no obstante que ya está firmado el contrato. Es decir, en estos meses de instalación se está avanzando en el armado del sistema, recién se empieza a pagar el contrato cuando el sistema esté completo y funcionando. Antes eran operadores únicamente, ¿ahora también hay efectivos policiales? No, en la actualidad el 911 también tiene efectivos policiales. Lo que acabamos de ver tiene dos partes, digamos, el centro de monitoreo vinculado a las cámaras y también la reforma al sistema del 911. Pasamos de tener 13 operadores a tener 20 operadores en el área de despacho y en el área de demanda, o sea que incrementamos 14 puestos de trabajo, son 14 licencias que se compran, 14 nuevos empleados y 14 nuevas respuestas en materia de emergencia, lo mismo que en el sistema de Zamec. También en ese sentido es un avance significativo. ¿Cuándo creen que podría ya estar a pleno entonces el sistema funcionando? Bueno, esa también es una cuestión que como ustedes ven estamos trabajando con mucha intensidad, de hecho hay gente trabajando prácticamente las 24 horas en el edificio. Nuestra idea es a mediados de año contar por lo menos con el 30% o el 50% del sistema funcionando. Dependerá de la parte final de la implementación tecnológica, que como ustedes han visto es un poquito compleja, es un poquito importante, entonces está bueno que lo hagamos bien de entrada y no nos apuremos para que el sistema pueda funcionar bien. ¿En los barrios también van a haber de estas cámaras o es el macro centro, el casco histórico? La lógica de distribución de cámaras se hace en torno a un esquema de seguridad vinculado a lo que se conoce como anillos de seguridad. El diseño tiene tres anillos de seguridad, en el micro, en el macro y en los controles de ingreso a la provincia. Para explicarlo es un poquito más complejo, pero para hacerlo sencillo son tres anillos de seguridad con alguna especificación en lugares estratégicos por distintas razones, turísticas, de afluencia de gente, etc. Aeropuertos, terminales, en fin. De lo que se trata es de tratar de dar la mayor cobertura con los recursos que tienen. ¿Cuál es el papel que están jugando los personal chinos que están monitoreando? Bueno, la empresa con la que se ha firmado el contrato ha subcontratado a técnicos chinos que están acá, ustedes los han visto recién, trabajando porque la instalación técnica de esto, se los digo porque lo hemos visto estos días, es realmente impresionante la complejidad que tiene y el nivel de avance tecnológico que significa. Entonces, se han venido de China justamente para hacer la instalación correcta de estos equipos.